Y en un tebecil beso de decirte que te amo y que tú me pidas que me calle con tu mano Amigos nosotros somos... ¡La Readora! Y este 14 de septiembre celebramos las fiestas patrias con nuestros amigos de Tijuana en el Palenque ¡Adiós! Y nos vamos a presentar todos los éxitos que tanto les gustan ¡Los esperamos! ¡Cierro!